9 de junio, Día Internacional de los Archivos. Los archivos municipales atesoran la historia de nuestros pueblos. La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva es una firme defensora del patrimonio cultural de la comarca. Por ello quiere conmemorar este día y transmitir a la ciudadanía la importancia de guardar y conservar los documentos históricos. Participa en esta celebración enviando fotografías antiguas de tu pueblo a archivo.mancondado.gmail.com Queremos conocer cómo han cambiado nuestros pueblos en las últimas décadas. El condado de ayer y de hoy.